La confianza en los legisladores no hay, porque la presión que veníamos haciendo para que salga un plenario de comisión y traten el proyecto consensuado, es exactamente eso, para que traten el proyecto consensuado, no todos los proyectos que están ahí en el Congreso. Así que, bueno, después de que casi 15.000 personas marchamos sobre el puente y se hizo una campevigilia y estuvimos casi dos días enteros sin dormir, se asambleó bajo el puente porque la lluvia no nos permitió hacer la asamblea sobre el puente y ahí hubo la moción de ir a presionar frente al Congreso y quienes nos puedan presionar desde las localidades que quieran, no simplemente de Rosario, hacer alguna actividad acompañando a los compañeros y compañeras que están allá. Entiendo que allí en la zona, ustedes saben quiénes son los responsables de las quemas o al menos se los tiene identificado, algunos apellidos como el apellido Baggio llega a la información que nosotros manejamos, pero ¿qué pasa con quienes tienen que accionar? No me va a decir únicamente, Baggio, Aranda, Roses Fernández, familia Pasal, son muchos, no me puedo acordar de todo, pero hasta el ministro Abandier, que estamos pidiendo su destitución, que lo reemplacen, hasta él llegó a la justicia de Entre Ríos una lista con los nombres de los responsables y la justicia como que está muy dormida, muy dormida y él dice que no puede hacer nada si la justicia no hace nada. Nosotros vemos que está una complicidad entre el poder político, el poder judicial y estos empresarios de la muerte que están devastando a nuestras humedades. Esa es la complicidad que vemos. Hay una otra cuestión interesante que está relacionada con esto y que hablamos mucho el año anterior, o a principios de este año, mejor dicho, cuando fueron los incendios en el litoral, allí en Corrientes específicamente, que hablamos mucho de la ley de manejo del fuego. Hay una ley de manejo del fuego que en Argentina existe pero que nunca se reglamentó. Es algo increíble porque también, teniendo una ley, puede pasar esto con la de humedades, que después no se termina reglamentando porque hay grupos económicos muy grandes haciendo peso detrás para que esto no salga. Esto que vos mencionás, Sergio. Sí, sí, no es simplemente llegar a la ley, no hay que reglamentarla, hay que reglamentarla y hay que exigir que se cumpla. No, no es únicamente conformarnos según la ley y sea el fuego tapada. Es una ley de presupuesto mínimo y claro, necesitan su reglamentación para que comience a activarse. ¿Para qué producen las quemas? ¿Qué están buscando en esas tierras, ahí en las islas del Paraná? Entendemos que al no frenar la frontera agroindustrial, la mayor parte del ganado fue desplazándose a lo que son los humedades. Hasta ahí vamos todavía. Después también se desplazó, creció la frontera agroindustrial hacia nuestros humedades porque también se siembran transgénicos y se los fumían con agrotóxicos. Y ahora con todos estos temas, bueno, las cabezas del ganado se incrementaron un 50% y los negocios inmobiliarios también se incrementaron. Es decir, la ley de humedades busca proteger los espacios naturales. Pero mientras la dejan durmiendo en el Congreso, estos empresarios de la muerte siguen quemando. Entonces cuando la ley salga, va a haber poco que proteger. El resto no va a ser más espacios naturales y se van a dedicar a la ganadería intensiva, al agronegocio y al negocio inmobiliario.